Todo el tiempo te di, mi vida entera Y tú le hiciste a mi amor, a tu manera Nunca supiste corresponder el amor de mi alma Nunca supiste corresponder el amor de mi alma El amor noble, con amor noble se corresponde Si se le hace algún desprecio puede morir El amor noble, con amor noble se corresponde Si se le hace algún desprecio puede morir Ahora que estoy vivo brindeme homenaje, dime que me quieres Ahora que estoy vivo brindeme homenaje, dime que me adoras Mañana que esté muerto con mi cuerpo inerte, tendido en el lecho ¿Qué harías con ponerte con las perfumadas encima del pecho? Mañana cuando en casa mis pobres hijitos piden a pan llorando Ya no tener que darles recién te das cuenta de la falta que te hago Ya no tener que darles recién te das cuenta de la falta que te hago Ya no tener que darles recién te das cuenta de la falta que te hago Será muy tarde Será muy tarde, aunque de mi te abrace sin flores No tener que darles recién te das cuenta de la falta que te hago Ya no tener que darles recién te das cuenta de la falta que te hago Gracias por ver el video